Oiga señor, invito unas copas Usted me gusta y estoy muy enamorada Sé que es casado y usted ya tiene dueña Pero no me importa Hoy quiero pasarla bueno De verdad señor, usted me enloquece Sería mucho arrocado por tener mi querer Pero ya está bueno de guardar mi sentimiento Y con sus brazos calmar esta pasión Usted decide y yo no lo voy a obligar Si conmigo quiere estar, ha de ser sin compromiso Solo una noche, jamás le puedo brindar Y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco Pero si le digo no se vaya a enamorar No se vaya a ilusionar Yo no quiero compromiso Solo una noche, nomás le puedo brindar Y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco Y será una noche nomás Pero que nunca olvidarás Cántalo Nancy del Río Oiga señor, perdone mi franqueza Pero es que no puedo engañar su corazón Mi vida es una y no podemos escapar El sentimiento que ahora nos tocó a los dos Oiga señor, vive en mis sueños Y quiero que hoy se me hagan realidad Tengo miedo de enfrentarme al mundo Aunque me critiquen, con usted quiero estar Usted decide, yo no lo voy a obligar Si conmigo quiere estar Ha de ser sin compromiso Solo una noche, nomás le puedo brindar Y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco Pero si le digo no se vaya a enamorar No se vaya a ilusionar No se vaya a ilusionar Yo no quiero compromisos Solo una noche, nomás le puedo brindar Y cuando el sol aparezca Ni me conoce, ni lo conozco